Música Efectivamente tenemos este domingo 10 de marzo, la primera de la etapa de ruta, esta es de la bonetería Boites, es un patrocinador que siempre avienta la casa por la ventana, ahora va a dar unas playeras de la marca Polo, que va a traer la leyenda de los tres eventos en los que van a tomar parte los deportistas que han seguido este tipo de evento. Va a ser del Parque de Morales hasta La Presa, suben la cortina, ahí en la cortina atraviesan hasta bajar por el lado norte y regresar por el mismo camino hasta la calle de Pintores, que es donde está el Club Deportivo Potosino y ahí es donde estará la meta. Son nueve kilómetros subiendo las escaleras. Creo que con esto se cumple un objetivo muy importante que es el de tener la consistencia, el atleta que ya trabajó en el cerro ya tiene fortaleza, tiene condición y vamos a darle una consistencia en su ritmo, producto de esa base que trae aeróbica de enero y febrero. Es una fecha más de los cafos ya de cara al arranque de lo que es el ruta y las inscripciones ya están abiertas. A partir de este jueves en la tarde podrán inscribirse, van a estar jueves, viernes y sábado en el centro de alto rendimiento. Es el paquete de tres eventos, formulamos un paquete también de dos ya que de esta manera el atleta que participa obtiene una puntuación misma que le permite comprometerse y estar constantemente entrenando para que tenga más bases para la carrera de lomas de 15 kilómetros en el mes de abril. ¡Gracias!